En el tercer encuentro de la inclusión hemos hablado con Gonzalo Blasco, quien es integrante del grupo Los Tiburones del Paraná. Bueno Gonzalo, ya en una oportunidad estuvimos conversando, hablamos un poco de tu historia, de tu vida. Contanos a ver cómo continúa todo eso, cómo seguís en este momento. Bueno mirá, en este momento hemos llegado por segunda vez a Realicó, muy expectantes, con muchas expectativas, muy felices por poder representar a 350 personas que son Los Tiburones del Paraná. Y esta vez trayendo de manera exclusiva lo que es la película de Los Tiburones del Paraná, Abrazos de Agua, que cuenta lo que tuvo que ver con unir nadando dos países como fueron Argentina y Uruguay, que se hizo mediante, digamos, uniendo, valga la redundancia, Colón, Entre Ríos, con Paysandú, Uruguay. Así que bueno, hoy vinimos a estrenar, como te dije recién, de manera exclusiva, esta película que ya se está siendo conocida a nivel mundial. No quería dejar de traerla a este lugar que con tanta amabilidad y con tanto respeto, y sobre todo con tanto cariño, me ha tratado aquella vez que vine ya hace casi cuatro años. Y es una película que vos sos parte de ella. Yo tengo la suerte de poder ser parte, tengo la suerte de ponerle la voz a la película, soy el narrador de la película, lo cual me llena de orgullo y hace que, digamos, tenga la posibilidad de contar esta maravillosa historia, de la cual, como te dije hace unos instantes nada más, 350 personas fuimos parte, porque recordemos que el proyecto Tiburones es un proyecto colectivo, en donde están incluidas las familias de las personas con discapacidad, las familias de las personas que no tienen discapacidad, y obviamente la sociedad, el Estado. Así que bueno, haber podido poner la voz para semejante proyecto, la verdad que me llena de alegría, y obviamente, como te digo, tener tanta caridad desde parte de la gente de Realicó, me pone muy feliz, y de verdad que tengo muchas expectativas, hoy se espera un marco de gente importante en el tercer encuentro por la inclusión, así que agradecer muchísimo a José Gualdegaray, que fue la persona que me convocó aquella vez, y que esta vez me da la posibilidad de volver. Vos decías que sos parte y ponés la voz, pero algo más de parte también tenés en la película. Obviamente que sí, porque uno también tiene que cruzar nadando el río, que no es mérito menor, y además he tenido la suerte de poder ser un poco el notero de esta película, hacer las veces de periodista, así que sí, hemos tenido alguna función, pero como te digo, esto es un proyecto colectivo, esto es un todos, es un nosotros. Acá no hay individualismo, uno por ahí puede tener cierto protagonismo, pero como te dije, son 300 personas con sus familias que son protagonistas de esta película, y te vuelvo a repetir, estoy tremendamente orgulloso y feliz de volver a esta gran ciudad, que me ha abierto las puertas con tanto amor. Bueno, vos decías que es una película o un proyecto a nivel mundial, contanos un poco también algo al respecto de ser mundial. Mirá, la película hoy por hoy se está estrenando creo que en Colombia, o sea, y eso ya nos da trascendencia mundial, hace que los tiburones sigamos superando barreras, y obviamente a nivel nacional también se ha estrenado, se ha estrenado en Colón, se ha estrenado en Paisandú también, se ha estrenado en Buenos Aires, en Mendoza, o sea que la película está teniendo un recorrido muy, muy grande, lo cual enaltece el nombre de los tiburones del Paraná. Bueno, yo también escuché algún comentario que la película tenía un costo y que acá, no sé si por parte tuya, viene prácticamente sin costo. Mirá, la película tiene un costo porque hay que terminar de financiarla, hay que terminar de financiarla, entonces por eso es que cuando se presenta fuera de lo que es el ámbito local, digamos, esta película, sí, tiene un costo de entradas y demás para poder solventar ese financiamiento que nos queda, pero bueno, hemos tenido la suerte de que el director, Juan Mascardi, nos ha dado la posibilidad de que aquí a Realicó llegue de manera gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar de la misma, así que, nada, estamos muy felices por lo que está pasando hoy acá y creo que, como te dije hace un rato nada más, de la mano de José y de la mano de los tiburones seguimos superando barreras. Bueno, contanos un poco más de lo que es tu vida en este momento, actualmente. Bueno, mi vida hoy por hoy pasa por la militancia política, estoy dentro de una agrupación política, estoy militando mucho, estoy trabajando muchísimo con un grupo de gente, estoy trabajando como siempre como empleado público, estoy trabajando de animador en un boliche, estoy trabajando de animador en un salón de fiestas, o sea que, digamos, estoy en plena actividad, gracias a Dios, así que, nada, estoy tremendamente feliz porque la vida se nos va acomodando y todos los días nos sigue sorprendiendo. Bueno, no sé si querés agregar algo más, querés dejarle un mensaje a la gente de Realicó y la zona que ven este programa. Bueno, a la gente de Realicó muchísimas, pero muchísimas gracias por todo el afecto, por todo el cariño con el que siempre me han tratado, a los chicos con los que tuve posibilidad de estar, de pasar un rato, a los chicos que han terminado siendo amigos míos, muchísimas gracias a la familia de esos pibes, muchas gracias, y a vos que estás mirando esto, también decirte que el cambio es posible, que vos sos parte de ese cambio, así que tenemos que seguir superando esas barreras que por ahí somos nosotros mismos los que las creamos. Te dejo un abrazo enorme y te vuelvo a repetir muchísimas gracias a vos que siempre, siempre me trataste con mucho amor y respeto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.